Muy buenas noches. Estamos reunidos en el día de hoy para realizar la última conferencia web del curso Administración de Recursos Humanos. Con el tema liquidación de la nómina de la compañía COVID-19 SAS. Quiero manifestar cómo se desarrolló este curso de Administración de Recursos Humanos desde la conferencia web número uno, perdón, número cero, en la cual, en la cero, se dio explicación directa del manejo de la plataforma, las orientaciones pertinentes a envío, desarrollo de cada una de las actividades que fueron cinco. Luego pasamos a los temas principales, conferencia número uno, manuales, manual laboral de la compañía COVID-19 SAS, incluyendo funciones y normas asociadas. fueron cinco, cinco, cinco cargos que se elaboraron para el desarrollo del proceso. En la conferencia dos, que es la más espectacular conferencia que tenemos, es el proceso de selección de dos vacantes. La vacante B1, que es sobre el médico de salud ocupacional y la vacante B2, que está, que se dejó como opcional sobre cobrador, mensajero cobrador. De ahí pasamos con el uso espectacular de muchas plataformas, de las cuales destaco la encuesta fácil, psicoactiva y todas aquellas plataformas que utilizamos para el proceso. Como son la AP del SENA, Compu Trabajo y la el empleo. Adicionalmente, utilizamos otras plataformas importantes como la Procuraduría, la Contraloría, la Policía, entre otras plataformas. Luego terminamos con, perdón, pasamos a la siguiente, el siguiente unidad, que es la número tres, elaboración de los cinco cargos planteados en la en la empresa COVID-19 SAS, de los cuales se destacan el contrato de salario integral, el contrato de contrato reboto, el contrato de teletrabajo, el contrato de prestación de servicios y el contrato especial de el contrato especial disculpen pequeños lapsos, pero ahí vamos el contrato especial el contrato especial de el contrato especial el contrato especial de aprendizaje para que los senautas que están en titulada presencial o virtual terminen de desarrollar satisfactoriamente su proceso formativo bueno pues esos son los cinco contratos que se trabajaron para finalizar con un proceso que se llama liquidación de nómina de la compañía COVID-19 SAS vamos a tomar esos cinco contratos y le vamos a hacer la liquidación de la nómina correspondiente al mes de noviembre bueno después de esta este pequeño resumen tan amplio que se hizo vamos entonces a pasar con la finalidad de este de esta conferencia es que el senauta obtenga su proceso explicativo y detallado del desarrollo de las evidencias envío y desarrollo de evidencias bueno política de privacidad al unirse ustedes en la nota a la conferencia da su consentimiento para que esta sea grabada acepta el contenido y el tiempo de ejecución se presenta en el chat digitando su código de curso separado con un guión su nombre completo con la finalidad de identificar los procesos que se tienen y de identificar las los aprendices que quedan registrados en la asistencia del día de hoy bueno entonces saludos a todos los senautas que están vinculados en hangus que están vinculados en youtube con la finalidad de que tengan más posibilidades de conocimiento porque esta conferencia sale en vivo y en directo para esos para cada uno de esos canales y también aquellos senautas que están en vivo y en directo desde MIT bueno sin más sin más preámbulos pasamos al desarrollo de nuestra agenda del día de hoy entonces cerramos acá ah se me olvidaba felicidades en estas navidades y en estas festividades navideñas durante este diciembre por eso la vestimenta muy apropiada de jojojojo listo compañeros entonces cerramos aquí cerramos acá cerramos aquí y continuamos con nuestra conferencia bueno entonces lo primero que vamos a explicar es nuevas estrategias en los cursos hemos entregado en todo en todo el curso tres incentivos académicos conferencia uno conferencia dos y conferencia tres la conferencia cuatro no tiene incentivos académicos en vista de que es un tema bastante bastante espinoso para que lo puedan entender en toda su disposición vencimientos tenemos que este curso termina el próximo doce de diciembre evidencias evidencias hasta el 7 o sea hasta mañana pero se abre se le amplía en tres días sus evidencias la entrega de sus evidencias hasta el 10 de diciembre con un elemento adicional acompañamiento directo mediante llamada telefónica aprovechen este curso este curso este curso es espectacular y volverlo a hacer con las características que yo les estoy manifestando es difícil que lo vuelvan nuevamente a seleccionar cancelación no aprobados y y sanciones eso ya se ha explicado en las cuatro conferencias anteriores cero uno dos y tres y vamos a hablar de algo importante la fecha final del curso vuelvo y repito es el 12 de diciembre se cierra evidencias hasta mañana pero quedó habilitado el curso para que entregue evidencias hasta el día 10 de diciembre o sea que queda habilitado por cuatro días más siete ocho nueve diez y si necesitan más tiempo simplemente soliciten acompañamiento directo y miramos a ver cómo termina satisfactoriamente satisfactoriamente este curso bueno vamos a ver algunos aspectos del SENA que muchas personas no la conocen y lo primero que vamos a mirar es el aspecto que sigue que es necesitamos instructores con muy buena disponibilidad instructores con una calidad humana excepcional instructores que tengan conocimientos altos en tecnología en habilidades digitales habilidades tecnológicas conocimientos técnicos y que tengan la capacidad suficiente para manejar procesos virtuales por eso vamos a hablar quiero ser instructor SENA vamos a entrar a la página de SENA virtual para ser instructor SENA tienes que tener mínimo doce meses de experiencia virtual de tener unos estudios específicos del SENA eso lo vamos a mirar en este momento vamos a entrar acá vamos a entrar acá donde dice cursos cortos lo primero lo primero lo primero que deben de de hacer son los siguientes cursos cortos esto es por familias la primera familia que deben de complementar en su totalidad se llama un segundito que lo estoy publicando vean acá habilidades blandas tienes que realizar estos cuatro cursos de habilidades blandas aplicación de técnicas para la creación de redes de valor desarrollo de capacidades que permitan enfrentar desafíos en entornos cambiantes habilidades para crear redes y alianzas de valor en el entorno laboral y habilidades para enfrentar retos en el nuevo entorno laboral los cuatro cursos que también no están por este lado sino que están por este otro vamos a entrar nuevamente a SENA Virtual son cuatro cursos de habilidades digitales estos son los cuatro cursos que debe hacer todos son virtuales desarrollo de habilidades digitales para experiencias seguras en línea para la comunicación y colaboración en línea para la gestión de información y para la construcción de contenidos digitales ya llevamos ocho cursos nos devolvemos para la familia seguimos con los cursos de de ofimática esos cursos de ofimática son administración de servicios Microsoft 365 que anteriormente llamaba Office 365 y herramientas de productividad para la organización 4.6 fundamentales porque todo ya es por Office 365 que ya se llama Microsoft 365 conceptos y usos para administradores de bases de datos Microsoft Excel fundamentos en diseño y elaboración de bases de datos en Microsoft Access uso de herramientas de uso de la herramienta ofimática Microsoft Word para el procesamiento de textos uso de Microsoft Excel en labores operativas y administrativas del sector productivo uso de Microsoft Excel para la gestión de la información integra integración con datos externos y tareas colaborativas uso de Microsoft PowerPoint para la generación de presentaciones profesionales y uso de Microsoft Word para la generación de documentos con eficiencia y productividad todos esos cursos son los cursos nuevos que hay entonces son tres por este lado tres cuatro cinco seis siete y ocho o sea que van dieciséis cursos de los cuales usted debe ir realizando vienen los cursos de pedagogía los cursos de pedagogía son todos para presencial y uno adicional para la parte virtual sin embargo ya se está se está transformando el SENA de tal manera de que la parte presencial también haga uso de la plataforma virtual con la finalidad de mejorar las condiciones académicas y y de formación a los aprendices tenemos los siguientes cursos van por áreas metodología STEAM entonces tenemos metodología STEAM didácticas activas y roles en el aula y el otro es este acercamiento a la metodología STEAM que es e ideas para implementar luego viene las TIC asesoría para el uso de las TIC en la formación construcción de actividades de aprendizaje integrando TIC y el otro está por acá herramientas TIC para la creación de recursos didácticos todo eso son las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la formación SENA viene ya temas específicos SENA o sea pedagogía SENA pedagogía humana introducción a procesos pedagógicos integración de tecnologías de aprendizaje y conocimiento el conocimiento y la participación estrategias y medios de aprendizaje de la tecnología estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento diagnóstico de competencias desde la ingeniería pedagógica desafíos de la de la educación contemporánea y por último viene toda la parte formativa de competencias del SENA que son fundamentación de la formación profesional integral con base en competencias y diseño de instrumentos de evaluación por último hasta ahí presencial por último formación en ambientes virtuales de aprendizaje que es virtual manejo de la plataforma LMS que haya en el momento con el SENA es todo esto es lo que el SENA te va a exigir más otros cursos adicionales en estos momentos no sé exactamente dónde están pero estoy tratando de mirar dónde dónde está ese ese curso como si lo logro ubicar que se llama el ABC el ABC de formación del SENA estoy mirando a ver dónde está pero no lo alcanzo a visualizar en Zoom pero voy a seguir mirando bueno de tal manera hay otros eso para hacer instructor SENA hay adicionalmente otros elementos que más adelante se los voy a informar bueno los invito también a que realicen los cursos que continúan después de este curso entonces tenemos los siguientes nosotros estamos en la familia organizacional acá el curso después de administración de recursos humanos sigue y son los siguientes la parte de recursos humanos gestión del talento humano un encuentro con la ética en el contexto laboral e individual si no lo han hecho pues reclutamiento del talento humano mediante redes sociales eso serían los otros dos cursos complementarios a este dentro de la familia organizacional ¿cierto? porque más adelante voy a mostrar otros bueno ¿qué más sigue? sigue los de servicio al cliente tenemos servicio al cliente por medios tecnológicos tenemos servicio al cliente servicio al cliente mediante la comunicación telefónica y servicio al cliente un reto personal luego viene los de técnicas de comunicación a nivel administrativo nivel gerencial y nivel operativo luego viene los modelos de extensionismo tecnológico con eso van tres que son planeación para procesos administrativos modelo de extensionismo tecnológico en las fases de diagnóstico y concertación y modelo de extensionismo tecnológico en la base de implementación del plan de mejora empresarial formación de líderes con talento integrales y competitivos ética en lo personal y laboral y el otro elemento es el comportamiento emprendedor que va con emprendimiento digital luego viene el desarrollo de la inteligencia emocional en lo personal y laboral creatividad para la solución de conflictos comunicación en equipos de trabajo y ahí termina todos los cursos esos serían todos los cursos de esta familia que son importantes y fundamentales en el proceso luego tenemos que hay otros cursos otros cursos que usted puede aquí hay familias muy importantes vamos a empezar que tengan que ver con procesos en administración de recursos humanos está la administración de tecnologías de la información esta parte tiene que ver más que todo con la parte de construcción administración de proyectos de construcción están los proyectos de agroindustrial agrícola artesanías automatización y control automotriz calidad calidad en el desarrollo del software ciencia tecnología innovación contabilidad y finanzas convenios DPS este sí se lo se lo recomiendo habilidades para la vida diseño electricidad y electrónica especies menores forestal y medio ambiente fotografía gastronomía gerencia pública aquí le recomiendo uno muy importante guardianes de la democracia que es un curso donde se explica se orienta a todos a todas las personas que hacen campaña electoral que próximamente ya va a venir la campaña de presidente bueno gestión de la gestión y administración de proyectos habilidades blandas inglés que tenemos trece niveles de inglés para que aprovechen manipulación de alimentos marroquinería mecánica de materiales mercado y logística música ofimática que ya lo manifesté pedagogía que ya lo manifesté pruebas prepárate para las pruebas saber pro para sus hijos esto es totalmente gratis aquí están todos los cursos racionamiento cuantitativo lectura crítica habilidades en matemáticas en lectura escritura en ciencias naturales estrategias para el mejoramiento de la comprensión lectura y competencias ciudadanas los cursos de producción pecuaria programación programas transversales y uno que recomiendo también mucho aprendiz digital química sg sst salud telecomunicaciones textil y comprensiones transporte y estos son los cursos que tienen que ver con la formación virtual y presencial o sea que la formación la formación mixta que son los cursos de turismo son bastante importantes esos cursos que se manejan en turismo bueno adicionalmente la persona que quiera ser instructor virtual tiene que estudiar muy detenidamente en la comunidad de instructores la guía de orientaciones para la formación en el ambiente virtual de aprendizaje AVA versión 4 es suplemamente importante que se estudie que se conozca y que se aplique yo lo estudio lo conozco y lo aplico ese es el otro componente bastante importante del proceso bueno eso es desde el punto de vista pues que ya vamos aquí hablando de lo que es quieres ser instructor sena y la escuela vamos a explicar algo que el sena también maneja que se llaman las normas de competencia laboral es decir todos los cursos que hemos visto tienen unas normas de competencia esas normas de competencia a las cuales usted puede acceder si tiene el conocimiento empírico se puede certificar esas normas y esas normas le van a dar a usted la posibilidad de entrar al mercado laboral porque es una un un soporte académico del proceso que usted conoce para que puedan acceder al mercado laboral colombiano y del mundo porque las normas de competencia son avaladas por la OIT y la OIT es la Organización Internacional del Trabajo entonces vamos a entrar a la plataforma se busca por las iniciales ECCL y le damos Enter y le damos click donde dice acá vamos a ver si está habilitada la la plataforma vamos a select una pequeña transformación y le damos Enter ahí ya a cargo la plataforma vamos a entrar a candidatos porque ustedes son candidatos para que se inscriban ustedes se pueden inscribir tranquilamente cualquier cualquier persona colombiana se puede inscribir sin ningún inconveniente como se inscriben acá donde dice registrase registras registrarse como candidato y hay un video explicativo de cómo lo debes hacer como yo ya sé yo estoy registrado entonces vamos a entrar cuando usted se registra usted va y busca consulta las normas que hay la oferta de normas que hay publicadas en la plataforma estas ofertas siempre salen al principio del año en estos momentos hay una sola norma que va hasta el 31 de diciembre van 168 personas inscritas y va hasta la oferta que es el 31 de diciembre del 2023 trabajar en espacio minero de acuerdo con la normativa de seguridad y labores subterráneas ya no hay normas ya no hay más oferta de normas pero podemos ver acá donde tenemos en mis certificaciones cuáles son las normas a las cuales puede acceder sobre todo las normas que tienen que dar con talento humano entonces aquí les voy a decir cuáles son porque están en diferente de software atender clientes de acuerdo con procedimientos de normativa servicio al cliente utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de la información esa es una norma administrativa orientar formación presencial de acuerdo a procedimientos de la normativa es una norma pedagógica esa norma la debe tener también se la exigen para presentarse como instructor igual orientar formación a distancia de acuerdo a procedimientos técnicos y normativa una es presencial versión 1 y esta es virtual versión 1 esta es la otra que es presencial versión 2 ya la 57 sale dentro de dos años y entra ya entró la nueva norma que es la 81 elaborar declaraciones tributarias técnicas fiscales es una norma tributaria en la parte de contarles yo voy a contar público aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta las necesidades de la unidad administrativa esto es administrativo orientar formación bueno ya pasamos entonces a la 2 esta también es administrativa pero por el lado de seguridad y salud en el trabajo esta es una norma de diagnóstico es decir de personas que tienen asesorías independientes esta es una norma administrativa y ya vienen las normas de talento humano esta es la primera dirigir el talento humano de acuerdo a la normativa esta es la norma 57 también que es la norma virtual que todavía está vigente elaborar los documentos de acuerdo con normas técnicas esa es una norma administrativa registrar la información de acuerdo con normativa y procedimiento técnico esa administrativa también y las de talento humano están acá en la tercera ah esto es una norma de ser evaluador de competencias laborales y ya luego viene la norma de servicio al cliente que es esta y de aquí para acá ya ah bueno esta es la otra norma versión 2 presencial esta es la norma versión 2 virtual formación y learning de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa y terminamos con las normas que tienen que ver con la parte de talento humano que son la que les informe SGSST en la página anterior y arranca planear el desarrollo del talento humano según requerimientos y modelos de gestión establecer programas de bienestar laboral de acuerdo con plan estratégico y normativo desarrollar programas de inducción de acuerdo con la metodología y norma técnica esas son cuatro normas tres y la cuarta que está en la página anterior que es la que yo les estoy informando por último elaborar documentos de acuerdo con las normas técnicas es administrativa registrar información de acuerdo con la normativa y procedimiento técnico de gestión administrativa y la cuarta norma es generar nómina de acuerdo de acuerdo con normativa esa es la cuarta norma de talento humano entonces para uno ser instructor del SENA tiene que tener la norma 81 que es la pedagógica y la norma 56 que son los números finales de la norma que es la norma presencial y adicionalmente todas estas normas que yo les dije que son normas técnicas eso para ser usted instructor del SENA ya nos vamos a salir de acá ya les informé como todo ese componente más los cursos que el SENA tiene para que siga realizando su formación en la institución más querida por los colombianos pero vamos a salir de acá ya les expliqué pues dos elementos fundamentales del proceso ahora vamos para otro proceso importantísimo cómo descarga usted su certificado entonces hay tres opciones la primera es ir al portal de Sofía de Sofía Plus primero ubicamos el buscador y segundo vamos a buscar el portal el portal y le damos en le damos clic al portal y me esperan un segundito por favor tengo que hacer algo bueno continuamos entonces con la con nuestro proceso aquí vamos a a explicar mediante la el portal de Sofía vamos a explicar por donde ustedes pueden descargar los certificados la vamos clic donde dice certificados vamos a colocar una cenauta que con mucho gusto colaboró con el proceso entonces para proteger su identidad vamos a a dejar un momentico de vamos a detener la el proceso y vamos a proteger la identidad un segundito yo vuelvo otra vez y genero listo regresamos nuevamente a al proceso entonces aquí estamos protegiendo la identidad luego de colocar pues la cédula debamos consultar certificados y ya tenemos aquí nuestra cenauta con dos procesos muy amplios certificados tres certificados antes del año 2013 y y certificados estos son los certificados después del 2013 programas complementarios aquí no son 20 sino 14 hizo 14 porque a partir de esa fecha se sacan los certificados de con dos se saca el certificado y la nota especial del certificado complementario en este caso por ejemplo vamos a descargar este certificado de complementaria virtual bueno está habilitado vamos a sacar este certificado le vamos a dar clic acá ese sí está habilitado los anteriores al 2013 y ese certificado dice lo siguiente con el mirado acento el servicio nacional de aprendizaje escena en cumplimiento de la ley 119 de 1994 hace costar que la cenauta con cédula número tal cursó y aprobó la formación de acción de formación diseño de programas de formación con base en competencias con una duración de 40 horas y lo generó perdón y lo realizó en el centro de la regional del valle firmado por el subdirector Edgar Mosquera Gómez director del centro de diseño tecnológico industrial y fue firmado a los tres días del mes de noviembre del 2012 es decir este certificado ya tiene 10 tiene 11 años ajá 10 años sería 20 22 11 años sería 20 23 bueno nos vamos a salir de acá y nos vamos para la otra opción la segunda opción es ingresar a la plataforma de de Sofía de Sofía y ahí sí hay que ingresar a la plataforma de Sofía inicio entrar a la plataforma de Sofía ingresar cuando ingresa a la plataforma de Sofía ya se va para la parte de aprendiz y el aprendiz busca certificación ese sería el paso pues y y ya el certificado principal o digamos donde están ya todos los procesos es el ese certificado entras por certificados digitales escena le hacen hay en certificados digitales escena entras entonces acá ve qué pasó uno copió todo certificados digitales escena ahora sí entonces entramos donde dice consulta certificado escena por acá es que puedes descargar los certificados que hagas con el centro con el escena directamente vamos a colocar entonces vamos a colocar mi cédulo y luego y luego digitamos las palabras captcha que están ahí mk2 6k y le damos consultar él se pone como grisecito ahí está cargando los certificados y ya los cargo entonces aquí voy a explicar varios tipos de certificados rápidamente vamos a entrar a uno que es una tecnología marco el primer encuentro a lo acá la tecnología tiene tres 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 documentos el título el certificado final y el acto el certificado final es donde están las valoraciones numéricas de cada competencia se los vamos a descargar el tecnólogo o sea el título sería tecnólogo y lo vamos a colocar título título de terminólogo peso y lo vamos a guardar en la conferencia de administración ¿cierto? vamos a descargar el otro que es el certificado final estas serían las valoraciones y descargamos el acto del mismo de la de la misma tecnología tecnólogo y le colocamos acto y vamos a abrir cada uno de ellos para que los vayan identificando y le damos guardar ya vamos a mirar esos documentos es el título de tecnólogo ya está cargando ya está cargando cumplió con las con las condiciones requeridas por la entidad y confiere el título de tecnólogo en en formación de en formación de proyectos de en formación el testimonio de la teoría se firma en la en el presente título en Medellín a los 21 días del mes del 2014 este es el de tecnólogo vamos a abrir el de valoraciones desde de valoraciones aquí dice que el centro de comercio certifica que el aprendiz identificado con la cédula de ciudadanía realizó y aprobó el programa de tecnólogo de formulación de proyectos con las siguientes evaluaciones e intensidad horaria entonces aquí está la intensidad horaria y las valoraciones las valoraciones numéricas son estas que aparecen acá y la es la valoración cena entonces a a a a a es los 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 contenidos los los resultados de aprendizaje que yo realicé fueron estructurar cargos y competencias según direccionamiento estratégico y normativa vigente garantizar el cumplimiento de la normativa y legislación vigente relacionada con los sistemas de gestión según la naturaleza de la organización planificar producción de acuerdo con los pronósticos y costos promover la interacción idónea consigo mismo proyectar el mercado de acuerdo con el tipo de producto servicio y características de los consumidores y usuarios proyectar las necesidades y requerimientos según un proceso de unidades de negocio y el resultado de aprendizaje de la etapa práctica que fueron ochocientas ochenta horas por lo tanto este tecnólogo tiene mil seiscientas mil setecientas mil setecientas mil setecientas sesenta horas y mil serían dos mil setecientas sesenta horas dos mil ochocientas tres mil tres mil tres mil cuatrocientas cuarenta horas ese es el y por último vamos a mirar el acta del tecnólogo para que sepa pues que son tres documentos acta de grado número y fecha de registro veintiocho cero ocho cincuenta y uno veintiuno de octubre del dos mil catorce servicio nacional de aprendizaje considerando que el aprendiz con cédula número tal cumple satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos por el SENA y resuelve otorgarle el título de tecnólogo en formulación de proyectos bueno vamos a descargar entonces una norma de competencia sobre todo la que tiene que ver con con la norma virtual de la que yo estoy en estos momentos ejecutando ejecutando ese es el otro curso que les está diciendo la ABC para funcionarios del SENA y de la que yo Un segundito que ya voy a llegar. A la cincuenta y seis, cincuenta y siete, bien, no. A la acá. A la cincuenta y seis. A la acá. No. Esta sí es. No, pero aquí está eso. Orientar formación y learning de acuerdo con procedimientos técnicos de la normativa a nivel avanzado. Entonces, la descargamos. Y esta es la norma de competencia laboral. Pedagógico. Virtual. Vamos a guardar. Vamos a sacar una constancia para que lo sepan. Con eso llaman los son EDTs. Que hacen cena. Cerramos aquí. A mi cerro. La cerro por donde no era. Por lo menos, pues, si la abrimos. Dale, dale clic acá. Listo. Y así la podemos ampliar un poquito más. Bueno, dice así. El Servicio Nacional de Aprendizaje de Cena, en cumplimiento del decreto diez setenta y dos del dos mil quince, otorga. Certificado de competencia laboral al al cenauta con cédula, identificado con la cédula, quien demostró su competencia laboral en la norma oriental formación y learning de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa a nivel avanzado. En la versión uno de la norma veinticuatro cero veinte diez ochenta y uno y se despide a los siete días del mes de de julio del dos mil veintidós, de los cuales, pues, está hasta julio del dos mil veinticinco. Quiere decir que todo el veinticuatro tengo vigente la norma y los primeros seis meses del mes de del veinticinco la norma también está vigente. Todavía las normas duran tres años de vigencia. Esa es otra cosa fundamental que usted debe tener claro ahí. Bueno, las continuamos acá. Y vamos a sacar una constancia que se llama el famoso EDT. Por aquí viene EDT, subiéndolo y. Se llama certificado de participación. Constancia de participación. Vamos a descargar este. Se llama un EDT, solamente es un solo archivo. Entonces, EDT, y le colocamos. Es sobre. Flexibilización de las didácticas. Coloquemos la flexibilización. Y le damos clic en guardar. Entonces, la abrimos. Y él va a decir que es un certificado de participación. Por último, va a sacar un certificado actual. O sea, que tenga. Certificado y valoración. Cerramos acá. Y le ampliamos un poquito de tamaño. Para que la podemos ver mejor. Se dice así, con el mirado acento. El Servicio Nacional de Aprendizaje. Se en cumplimiento de la ley 119 de 1994. Se consta que. Que el aprendiz. O el cenauta. Con número de ciudadanía. Con la número de ciudadanía. Participó en la acción de formación. Flexibilización de las. De las. Didácticas. Para los aprendices. En la información desescolarizada. Con una duración de cuatro horas. Alberto Astrón. Gómez Ríos. Es el que firmó. Como subdirector encargado. Y este es el número. Y por último. Vamos a descargar. Un certificado. De manera que certificado. Podemos sacar aquí. Válo acá. Notas. Y aprobación. Caracterización del autodiagnóstico. Un curso. Entonces. Pulso. Vamos a colocar certificación. Un curso. ¿Cómo identifica que esa es la certificación? Porque cuando usted lo está descargando. Dice C. Al final. Acá. Dice C. Y esta es la evaluación. Entonces. Vamos a guardar. Y descargamos automáticamente. Ahí va. Y descargamos automáticamente. El otro. Que es el E. Entonces. Ese es. El curso. Pero eso es la evaluación. Yo le digo mucho. A los aprendizas. A los enautas. Que cuando saquen un. Una hoja de vida digital. Con soportes. Y. Lo que tienen que hacer es. Sacar por una cara. Si son soportes físicos. Por una cara. El certificado. Y por detrás de la hoja. Las. Calificaciones. O las. Las evaluaciones. Entonces. Vamos a mirar. Para terminar. Este. Otro punto. Vamos a ver. La certificación. La certificación. Y la certificación. Dice lo siguiente. Lo implementamos un poquito más. Para que lo puedan ver. Que dice así. Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA. En cumplimiento de la ley. Ciento diecinueve. Mil ciento noventa y cuatro. Hace constar que el SENAUTA. Con cédula de ciudadanía. Número tal. Curso de aprobado. La acción de formación. Caracterización. De autodiagnóstico. Participativo. Con poblaciones multiculturales. Con una duración. De ochenta horas. Se firma. El presente certificado. En METU. A los veinticinco días. Del mes de septiembre. Del veinte. Veinte. Y ya queda listo. Y el otro. Entonces. Este va adelante. Y el que va detrás. Es este. Que es el de evaluación. Vamos a que cargue. Y el de evaluación. Va a decir. Exactamente. El mismo proceso. El Centro Agropecuario. De Servicios Ambientales. Jiri. 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 Certifica. Que el aprendiz. Identificado. Con cédula de ciudadanía. Aprobó. El curso. Caracterización. Y autodiagnóstico. Participativo. De poblaciones multiculturales. Con una intensidad. De ochenta horas. Y obtuvo una evaluación. Apto. A. O sea. Aprobó. Con una equivalencia. Al cuatro punto cinco. Esto es. Supremamente importante. Esas valoraciones. Que le traiga el SENA. Para que. La. Empresa. Tenga esas. Tenga esos conocimientos. De cómo le fue a usted. En su. Valoración del curso. Con esto. Terminamos. Entonces. El componente. Que tiene que ver con. La opción uno. Opción dos. Y opción tres. Ojo. La entrega del certificado. Son veinticinco días. Después de. Que usted le llegue. El correo de aprobación. No cinco días. Como dice el correo electrónico. Son veinticinco días. Listo. Bueno. Ahora sí. Bueno. Tenemos. Los siguientes. Tres canales. De. De. Mozilla. Microsoft. X-Chrome. Eh. Palemont. Estos son los. Los navegadores. Usted debe tener instalados. En. En su computadora. Eh. Opera. Eh. Palemont. Y brave. Los canales de comunicación. Si hay que hablar con. Los canales de comunicación. Que siempre hemos trabajado. Los que son oficiales. Son. La mensajería interna. Que es. Bidireccional. Es decir. Eh. Usted pregunta. Yo respondo. Yo respondo. Y usted pregunta. La. El correo electrónico. Es solamente. Va sobre un solo proceso. Que es. Eh. Instructor. Senauta. Pero. Si. Envía una. Un proceso. Que es para revisión. Entonces. Si es bidireccional. Usted envía. Envía la. Digamos que. El formato. Creado. De una actividad. Yo se lo reviso. Y le doy respuesta. A eso. A esa revisión. Bueno. Los otros canales. Ah. Y el foro de dudas. Inquietudes. Y felicitaciones. Los otros canales. Que no son. Que no son oficiales. Son el teléfono celular. Y el whatsapp. Bueno. Para que usted realice. Sus actividades. Aquí están. las tres grabaciones principales. La cero. La uno. La dos. Y la tres. Tenemos. Un ingreso. Que se llama. Gerencia. Que es este. Que está acá. Para que usted. Elabore. Todos los procesos. Que hemos estado trabajando. Y consulte. Constantemente. Su información. Sea investigativo. Tenga herramientas. Gratis. Porque es una herramienta. Gratis. Hasta ahora. Y muy bien documentada. Bueno. Entonces. Ya pasamos. Entonces. A la guía de actividades. De aprendizaje. A los materiales. De formación. Para el tema. Que se llama. Liquidación de nombre. Si tienen algunas preguntas. Pero. Lo pueden hacer. Si no tienen ninguna pregunta. Entonces. Continuamos con el proceso. Levanten la mano. Si tienen alguna inquietud. Alguna duda. Con relación. Tanto los. Los aprendices. Que están en Hangus. Como los aprendices. Que están en YouTube. Pueden hacer preguntas. Y yo se las puedo. Ir respondiendo inmediatamente. Por medio del chat. En el cual están ustedes. Vinculados. También. Tenían dificultades. Para vincularse. Directamente. Con el MIT. Obviamente. Las dificultades del MIT. Se pueden generar. Por muchas circunstancias. Y una de ellas. Es. La capacidad. De internet. Que puedan tener. Para. Hacer ese proceso. Bueno. Entonces. Veo que no hay ninguna pregunta. Por ahora. También la pueden hacer. Por el chat. Del WhatsApp. Los que están desde Hangus. Y los que están desde YouTube. Eso es. Supramente. Fundamental. En el proceso. Bueno. Vamos a. Vamos a. Continuar con. Con nuestra. Conferencia. Con nuestra. Agenda de trabajo. Y vamos a. A ir cerrando. Y vamos a entrar directamente. A la plataforma. Te damos. www.senavirtual.edro.com Bajamos. Y buscamos donde dice. Ingreso a cursos. LMS Sena. Y de ahí. Seguimos. Con el proceso. De ingresar. Luego. Pasamos acá. Al proceso. De ingreso a la. Al curso. Administración de recursos humanos. Especialmente. Ahí donde está el título. Y por último. Y por último. Entonces. Entramos directamente. Información. Que hemos hecho. Y para dónde vamos. Entonces. Aquí. Trabajamos las. Actividades cero. Que son cinco. Actividades. De las cuales. Dos. Se valoran. Que es el acta. Y el estilo. Luego pasamos. A la actividad. Número uno. Con el siguiente tema. Conocer. Los principios. Organizacionales. Y administrativos. Que relacionan. El adecuado. Desarrollo. De funciones. Esa actividad. Comprendió. Tres evidencias. El foro. Número uno. El caso. Número uno. Y una. Una prueba. Número uno. Todas son. Valoradas. Actividad de aprendizaje. Número dos. Aplicar los procedimientos. Para la selección de personal. Según el área. Y procesos organizacionales. Entonces. Esto va en cadena. En cadenado. La actividad número uno. Usted hizo un. Manual. 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 Manual laboral. De. Funciones y procedimientos. Con ese manual. Generamos. Y aplicamos. El proceso de selección virtual. Con varias plataformas. Como lo dije al principio. De. Esta conferencia. Luego. Desarrollamos. La actividad de aprendizaje. Número tres. Que están en ella todavía. Termina el día de mañana. Y es de definir los parámetros. Relacionados con el proceso. De contratación. Del talento. A realizar. Ese. Ese proceso de contratación. Se generó. Para la compañía COVID-19 SAS. Para los cinco cargos elaborados. Y por último. Lo que vamos a hacer. Hoy. Procesos de nómina y liquidación. Aplicando la normatividad. Políticas y procesos organizacionales. Recuerden que a partir del dieciséis. De julio de este año. Ya no se está. Trabajando cuarenta y ocho horas. Semanales. Sino cuarenta y siete. Por lo tanto. Estamos trabajando doscientas. Treinta y seis horas. Mensuales. Quiere decir. Una hora menos. Por. Semana. Bajo qué norma de competencia. Dirigir el talento humano. Según políticas. Y procesos organizacionales. Y el resultado aprendizaje. Realizar los procesos de nómina y liquidación. Aplicando la normatividad. Y políticas. Y procesos organizacionales. Con. La valoración. Que le voy a hacer a usted. Caracteriza los elementos de nómina. Provisiones y aportes. Para fiscales vigentes. Y reconoce los aspectos generales. De la nómina. De la. De la normatividad. Laboral vigente. Eso es. Supremamente importante. Hay dos conceptos. Muy complejos. Para ustedes. Que es la parte legal. De un proceso. De un proceso de nómina. Cada contrato. A los cuales se trabajó. Va a tener un proceso. Diferente de liquidación. A pesar de que. Sean contratos laborales. Y los que tienen. Contrato especial. Y contrato de prestación. Contratos. Contrato civil. Para tener unos procesos. Mucho más diferentes. A los procesos de. Contratación laboral. Bueno. Ya con esto. Entonces. Entramos directamente. A contenido del curso. Que es el. Botón principal. De todo el proceso. Es el que carga. Todo lo que son. Los resultados. Perdón. Todo lo que carga. Que tiene que ver. Con los materiales. De formación. Que más adelante. Se va a llamar. Componente formativo. Los materiales. De apoyo. Y las evidencias. Le damos clic en proyecto. Y entramos a la unidad. Número cuatro. Ahí abrimos. La guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje. Nos da una información. Muy valiosa. De lo que. De las actividades. Que deben de hacer. Pero antes de eso. Nos vamos para el material. Número cuatro. Material formativo. Está en dos versiones. Vamos a coger la. Versión descargable. Está en PDF. Se llama. El proceso de nómina. Y prestaciones sociales. En la administración. Del talento humano. Vamos a mirar. Algunas cosas. Que nos pueden servir. Ya que. Hay un material. Un poco desactualizado. Porque habla. De dos mil dieciséis. Entonces tenemos. Una inducción. Y aquí. Ya nos. Entra. Como al proceso. De la nómina. Entonces aquí. El proceso de la nómina. Es el siguiente. Recepcionar. Y registrar. Y clasificar. Las novedades. ¿A qué se refiere? Los retiros. Las incapacidades. Las indemnizaciones. Todo lo que tiene que ver. Con la EPS. La EPS. En la pensión. Y la liquidación. También. Pues de empleados. Revisar. Y liquidar. La pre-nómina. Entregar nóminas. Para firmar. Del responsable. Del talento humano. Gerente. Y responsable financiero. Remitir las nóminas. Al departamento. De gestión financiera. También identificar. Los elementos de nómina. El de vengado. Que es el valor bruto. De la nómina. Sin deducciones. Vienen las deducciones. Esas deducciones. De vengado. Menos las deducciones. Da el neto a pagar. ¿Cierto? O el valor a pagar. Luego se hacen unas. Apropiaciones. Esas apropiaciones. Son el porcentaje. Que corresponde a salud. Y pensión. Riesgos. Riesgos. Profesionales. Aportes para fiscales. Que son a cargo. De la empresa. Estos dos anteriores. Son a cargo. De la empresa. Y del empleado. Y del trabajador. Excepto. Riesgos. Profesionales. Y. Prestaciones sociales. Pues que ya. Hay que liquidar. Unas cargas. Que se llama. Las prestaciones sociales. Son. Primer servicios. Sesantías. Intereses. Sobre sesantías. Y. Dotación. Y las vacaciones. Que se consideran. Descanso remunerado. Bueno. Aquí está la conformación. Del pago de salud. Doce punto cinco. De los cuales. El cuatro por ciento. Los aporta el empleado. Y el ocho punto cinco. Los aporta el empleado. Para. El cálculo. Perdón. Para el pago. De la seguridad social. De la salud. Con relación a la pensión. Igual. Hay un cuatro por ciento. Por parte del empleado. Y un doce por ciento. Por parte del empleado. Se suman. Y a un dieciséis por ciento. Para liquidar una nómina. Debe tener. Devingado. Deducciones. Y apropiaciones. Ya vimos que las prestaciones sociales. Son primas de servicio. Vacaciones. Sesantías. Desinteresos. Sobre sesantías. Y dotación. Y terminamos con el material de formación. Ay, ay, ay. Me salí. Y de todo. Que lo más. Un grave. Un segundito. Yo. Cuadro aquí esto. Porque no está en forma de ventana emergente. Entonces. Si le doy. Y cancelar. Perdón. Si le doy clic. Se me sale. El. Formato. Bueno. Volvamos a entrar nuevamente. Será virtual. Punto. Punto. Cof. Y. Curso. Se lee. En vez de escena. Y. No tenemos que dar clave de acceso ni nada. Porque yo me salí. Digamos. En cierta manera. Mal salido. Bueno. Seguimos en contenido del curso. Y nos vamos ya directamente al proceso. Proceso. Es un proceso sencillo. Pero hay que leer. Hay que leer. Lo que hay que hacer. Proyecto. Actividad número cuatro. Y ya vamos a mirar la guía que la tengo por acá abierta. Para acá. La guía nos dice lo siguiente. Una cosa fundamental. Quien hizo los contratos. A conciencia. Liquida la nómina perfectamente. Porque de ahí sale mucha información. Bueno. Liquidación de nómina. Muy apreciados en auta. Muy apreciadas en auta. Para el desarrollo de esta etapa. Le invito a realizar el escribido. De caso denominado liquidación de nómina. Esta actividad presenta. Las condiciones relacionadas. Con los empleados. Para aplicar los procesos. De liquidación de nómina. De acuerdo con la aplicación. De la normativa vigente. Para ello. Se le presenta el siguiente caso. El cual recomiendo analice. Estude y participe en la conferencia número cuatro. Y reconozca los retos. En la conferencia número cuatro. O en su defecto. En la grabación de la conferencia publicada. En la plataforma de territorio. Ni en la descripción del grupo. Del WhatsApp. Reconozca los retos. Que se presentarán. Ante la aplicación de los componentes. Como salario básico. El de vengo. Las deducciones. La retención de la fuente. Los embargos. Consulte todo el material de apoyo número cuatro. Que el tutor le publica. En la plataforma. Y la grabación de la conferencia número cuatro. Presentación del caso. Se entrega un listado de nómina. Empleados de la compañía COVID-19 SAS. Para el desarrollo. Necesitamos los insumos. Y los procesos siguientes. Diseño del cargo de la unidad número uno. Diseño del personal. Selección del personal de la unidad número dos. Y contratación del personal de la unidad número tres. Iniciamos la liquidación de nómina. Descarga los materiales de formación número cuatro. Y de apoyo número cuatro. La conferencia vuelo número cuatro en vivo. O la grabación con las orientaciones del tutor. Y aplique y liquide la nómina. Del mes de noviembre. Del veinte y veintitrés. De la compañía COVID-19 SAS. Según el tipo de contrato de aprendizaje. Según el tipo de contrato. Que son de aprendizaje. Trabajo remoto. Prestación de servicios. Trabajo. Teletrabajo. Y salario integral. Aplicando los conceptos de. Sucibe de transporte. Fondo de solidaridad. Retención en la fuente. Embargos. Préstamos de opciones. Perdón. Préstamos. Deducciones de pago. Entre el empleado y el empleador. Este proceso lo realiza. Con la información del archivo listado. De nómina. Noviembre. En PDF. Y con la aplicación del archivo. Nómina. Veinte y veintitrés. XLS. En formato Excel. El cual tendrá algunas de sus celdas bloqueadas. Con la finalidad. De que agilice los procesos solicitados. El instructor. Los explica. En la conferencia número cuatro. Por ningún motivo. Cambie. Modifique. O envíe otro archivo diferente. Estos archivos. Los descarga. En la ruta de herramienta. Contenido del curso. Proyecto. Actividad número cuatro. Evidencia. Caso número cuatro. Y ubica el archivo. Nómina. Veinte y veintitrés. XLS. Para publicar también. Los descarguen los materiales de formación. Y de apoyo número cuatro. Vamos a abrir aquí un poco. Está rindo mucho calor. Te necesitamos dos archivos. La nómina XLS. Ah, bueno. Ya terminó. Puede ser como en el proceso. Entonces. Yo tengo aquí un computador. Aquí voy a abrir. El listado de nómina. Para que usted lo abran allá. El listado de nómina. Y acá. En la pantalla. En la pantalla. Entonces aquí. El listado de nómina. Que dice este. Que tenemos acá de noviembre. Yo lo voy a tener abierto. En otra pantalla. El computador. Diferente. Sin embargo. Aquí lo voy a abrir. Por si necesito. Hacer alguna consulta. O verificar algún dato. Pero todo. Lo voy a hacer. En este. En este. En esta nómina. Que se llama. Nómina veinte y veintitrés. A. Bueno. Varias indicaciones. Si usted trata. De disminuir. El tamaño de esto. A su mínima expresión. Va a llegar. Va a empezar a ver. Un montón de X. Por todas partes. Usted no la puede disminuir. Sino que usted tiene que tener. Mínimo. En cien. Yo normalmente la trabajo. Ciento veinte. Para tener claridad. Como le dije. Va a tener celdas. Bloqueadas. Como celdas. Que usted puede manejar. Cierto. Entonces aquí. Voy a colocar el nombre. De la compañía. Y el NIT. Acuérdese que. La compañía. Se llama. COVID diecinueve. Y el NIT es. 890. 999. 999. Raya 0. Entonces. De una vez. Empezamos. Y la vamos a entrar. Aquí sí coloca ya el nombre suyo. Y con el número de la ficha. Entonces. Lo voy a colocar. Como siempre he colocado. Juan. Fernando. Castañeda. Sepulveda. Ficha número. 28. 8. 8. 0. 80. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo me voy. Listo. Ojo. Aquí no va Juan Fernando. Va el nombre de ustedes. Simplemente. Yo coloco. Como ejemplo. Que va Juan Fernando. Pero realmente. Va el nombre de ustedes. Con el número de la ficha. Listo. Ya vamos a arrancar. Se hace en forma horizontal. Primero. Y luego. Se empieza a hacer el proceso de liquidación. Vamos a hacerlo así. Señor de teletrabajo. Se llama. Agustín Garro. Bueno. Vamos a hacer. Vamos a hacerlo de noche. Vamos a acoger primero el de salario integral. Álvaro Rojas. Médico. Salud ocupacional. Entonces ahí dice. Ahí dice. Yo una vez aquí lo voy a mostrar. Rápidamente. Vamos a hacer. A este señor. Que se llama. Este señor. Que está acá. Rápido. Salud ocupacional. Está. Valor por hora. Salario integral. Básico del mes. Entonces. Ya vamos a mirar. Cómo funciona. Entonces. Valor básico por hora. Vale. Cincuenta y siete. Seiscientos. Se va. Cogiendo ese valor. Sin puntos. Y sin nada. Solamente números. Se le da enter. Y él automáticamente calcula. Cuánto vale el básico. El valor básico del mes. Y su factor prestacional. De una. Calcula eso. Bueno. Vamos en formato. Horizontal. ¿Qué más tiene él? Un incentivo por metas. Que está incluido en el salario integral. Enseguida vamos a mirar. Porque. Acá en incentivo por metas. Se le coloca cero. No tiene horas extras. Ordinarias de orden. Y no tiene horas. Estas festivas. Diurcas. Le sigamos. En forma horizontal. Préstamo de cooperativa. Si tiene un préstamo de cooperativa. Setecientos mil pesos. Sin puntos. Y préstamo de empresa. De seiscientos mil pesos. De seiscientos mil pesos. Listo. Como ven. El líquido aquí. Automáticamente. La IPS. Y la pensión. Correspondiente. Al valor. Al cual. Se está. Valorando. Se está. Calculando. El proceso. Nosotros. Hemos que calcular. Solidaridad. Retención a la fuente. Embargo. Especial. O embargo. Ordinario. Seguimos. Solamente estamos llenando. La información. Cuando dice. Está incluido. En el salario integral. Quiere decir. Que está incluido. En el básico del mes. Por lo tanto. Yo no puedo colocar. Incentivo por metas. Porque no. No tiene. No tiene por qué. Realice. No se tiene que. Colocar. Por separado. Sino que tiene que. Conjuntamente. Nos vamos para. Teletrabajo. Vamos a buscarlo. Teletrabajo. Señora Agustín Garnica. Perfecto. Gana. Veinte mil. Trescientos cincuenta. Diarios. Para un total. De cuatro millones. Ochocientos. Seiscientos. Vamos a mirar. Si tiene incentivo. Por meta. Ochocientos. Treinta y siete. Ochocientos. Si es salario. Salario. Vamos a mirar. Si tiene horas. Si. Tiene diez. Y las otras horas. También tiene diez. Él no es. No es. No tiene. Ni compensación. De gastos. Ni apoyo. De sostenimiento. Ya lo demás. Se calcula. Se deja parte. Miramos la cooperativa. Setecientos. Y seiscientos. De la empresa. Saquia Agustín Garnica. También tiene el mismo valor. De nuestro. De nuestro. Álvaro. Álvaro Rojas. Sí señor. Setecientos. En la cooperativa. Y seiscientos. Solamente estamos. Ubicando los valores. Alton C. Los valores que están entregando. Primero en forma horizontal. Usted los va. Los va. Cuadrando. Y los va verificando. Por si yo me equivoco. ¿Cierto? Trabajo remoto. Carlos Pérez. Vamos a buscar a Carlos Pérez. Trabajo remoto. La loca. Es un secretario médico. Es doce. Trabajo. 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 Y es salario. Entonces. Hace parte. Del proceso. Que estamos haciendo. Quinientos. Diecinueve. Doscientos. ¿Cuántas horas? Igual. Diez horas. El estándar. Es que trabajen las mismas horas todos. Bueno. Como. Como él es un. Y de acuerdo al contrato. Él es un trabajo remoto. Y va al contrato. Entonces vamos a mirar. Qué es lo que tiene ese trabajo remoto. Tiene una compensación de gastos. Que también es salario. Por quinienta noventa mil pesos. Y ya vamos a poner lo primero. Que es. Compensación de. De salarios. Creo que se me hace un cero. No. Listo. Y seguimos en forma. Horizontal. Le colocamos los dos valores. Cooperativa. Dos cincuenta. Y empresa trescientos. Seguimos en nuestro proceso. El señor Felipe Mackenzie. Que es un. Una cota de aprendizaje. Pero antes de eso. Vamos a. A ir guardando. Pero se nos pierda la información. Que estamos trabajando. Vamos. Desconferencia. Está muy grande. Coloquemosle una c más bien. Sí. Y seguimos. ¿Cuánto tiene el. El mensajero cobrador. Que es el último. Tiene. Ocho mil ciento cincuenta. ¿Tiene incentivos? Sí. Trescientos ochenta y nueve. Cuatrocientos. ¿Tiene horas extras? No. Rechar con los dos. No. Sigue más para acá. ¿Presa muy cooperativa? No. Cero. Y prestamos la empresa. Trescientos ochenta y nueve. Cuatrocientos. Y por último. Nos vamos para. Para que nos falte. La auxiliar de enfermería. Que es por prestación de servicios. Por prestación de servicios. Aloca. Por prestación de servicios. La hora. La hora del honorario de esa persona. Le vale. Veintiún mil cuatrocientos. No tiene. Así. Se quedó por metas. Nuevecientos sesenta y siete. Seiscientos. Seiscientos. Esto es muy sencilla. Pues no es. Que sea. Mayor cosa. Usted se guía por el proceso que hace la plataforma. Vamos a ver si tiene. Tiene diez horas. Y tiene otras diez horas. Seguirá. Seguirá. Préstamo de cooperativa. Setecientos. Y préstamo de la empresa ochocientos. Listo. Bueno. Miramos a ver qué más información. No. Ya tenemos la información clara. Ya después de haber hecho toda la parte de SID horizontal. Vamos a terminar de colocar acá los nombres. Aquí colocan su nombre. No se les olvide. Es importantísimo que coloquen los nombres. ficha de número ya le habíamos colocado por acá. dos, tres, ocho, cero, once. Dos, un, dos, tres, cero. Es cero ochenta y uno, perdón. Listo. Cero ochenta y uno, perfecto. Estos, todos estos, todos estos, todos estos nombres de estas personas. Ahí la coloqué. Contabilizada. Autorizada y revisada por el aprendiz. Estable. Listo. Que ya eso quedó. Cocinado. Igual las prestaciones, prestaciones sociales. Ah, bueno. Los aportes. También hay que colocarles el nombre. Listo, ya terminó esa parte, pues, que es, digamos, de trámite. Ahora sí, vamos a mirar cuál vamos a liquidar. Vamos a coger. El de aprendizaje, que es muy sencillo y va a coger dos. Pero tienen que tener mucha claridad en el manejo de los, de los temas para poder trabajar. Un contrato de aprendizaje no tiene horas extras ni recarga nocturnos. Se le paga por compen, por apoyo de sostenimiento. Eso es un apoyo de sostenimiento. Bueno. Vamos a mirar unas condiciones que hay en la parte de abajo. Que hizo muy claro quiénes tienen derecho a subsidio o no. Pero ojo, las empresas tienen algo que se llama convención colectiva. La compañía reconoce por convención colectiva el subsidio de transporte de un valor de ciento setenta mil pesos a todos los empleados con cualquier tipo de contrato con la compañía. Que obtengan un total de vengado de honorarios mensuales igual o inferior al valor de seis salarios mínimos mensuales legales vigentes. Bueno. Entonces eso es fundamental ahí. Por convención colectiva tengo que mirar quiénes tienen esas características. Que sean igual o inferior al valor de seis salarios mínimos legales vigentes. Entonces yo tengo que abrir la calculadora y verificar cuánto vale un salario mínimo. Abro la calculadora. La busco acá calculadora. ¿Por qué me abrís una calculadora laboral? Bueno, no importa. Entonces tengo que aplicar seis salarios mínimos. Un millón ciento sesenta que vale el salario mínimo. Lo multiplico por seis. Por seis. Entonces el tope son seis millones nueve sesenta. Quienes ganan un valor. Inferior o igual a ese valor tienen derecho a subsidio de transporte por convención colectiva. Ojo, 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 la norma general de subsidio de transporte. Ustedes van a tener aquí unos pasteles. Porque no todos se lo saben, ¿cierto? Aquí hay unos pastelitos de dos mil veintitrés. Por norma general, quienes tienen derecho a subsidio de transporte son los que ganan dos salarios mínimos. Base de subsidio de transporte dos millones trescientos veinte que es la multiplicación de un millón ciento sesenta por dos. Hasta dos salarios mínimos. Y se le paga ciento cuarenta, seiscientos seis. Acá en la compañía COVID-19AS hay una convención colectiva que primero subió el subsidio de transporte a ciento setenta. Y segundo, los topes son diferentes. Cuando hay convenciones colectivas, siempre y cuando no perjudique con la convención colectiva, las normas originales hay que aplicarlo de la convención colectiva. Entonces, miramos quién por encima. Ahí se gana más. Son seis millones seiscientos noventa. Veamos. Novecientos sesenta, perdón. ¿Qué? Vamos a empezar. Este no. Este posiblemente sí. Coloquémoslo de una vez. Este también lo tiene. Y este también lo tiene. O que cualquier tipo de contrato que tenga la empresa. Por norma, este señor no tendría que se llama Felipe Mackenzie, mensajero cobrado, contacto de aprendizaje. No tendría por qué tener subsidio de transporte porque no le cobija el subsidio. Bueno, en estos momentos, él se encuentra, el señor Mackenzie, se encuentra en los primeros procesos. O sea, que la compañía lo debe inscribir a la EPS. Porque está en la etapa lectiva. O sea, está estudiando. Listo. Bueno. Y vamos a mirar el último. Bueno, el último se los dejo para ver si tiene derecho a subsidio o no. Usted mirará si tiene derecho a subsidio o transporte o no. Este se los voy a dejar para que lo analice. Bueno, después de esa convención colectiva, entonces procederemos a mirar todo el componente que tiene acá. Entonces vamos a mirar este. El de Felipe Mackenzie. Ya se le colocó todo el incentivo por metas. Bueno. Entonces, el contrato de aprendizaje, como él lo indica y usted lo hizo y lo leyó y lo analizó. En este caso, sí tendría derecho a subsidio o transporte. Si yo lo quito. Si yo lo pongo. Bueno. De acuerdo a la norma, la solidaridad, vamos a buscar la solidaridad acá. Aquí nos dice un tope de solidaridad. Quienes tienen derecho a que se les calcule solidaridad. Entonces busquemos acá. Porcentaje, ¿no? No. Entonces, solidaridad. Vamos a mirar quiénes cumplen con eso de cuatro millones seis cuarenta. Este sí, porque son igual o mayor. Cuatro millones. Seis cuarenta. Bueno. Seguimos acá. Cuatro. Cuatro millones seis son los que tienen que pagar fondo. Cuatro seis cuarenta. Pues aquí miramos por encima. Cuatro seis cuarenta. Este no. Perdón, este sí. Disculpen. Este sí. Este no. Y este tampoco. Vamos a mirar este. Entonces, este y este no tienen derecho. Vamos a mirar este señor. En la adepulación de los honorarios. Porque aquí están las bases diferentes. Este es base de seguridad social. Total de honorarios. También. Tiene que pagar. Ah, y su sitio de transporte. Se lo analiza. Igual también analiza el uno por ciento de. De solidaridad. Bueno. Por ahora, aquí en la parte de arriba. Hay uno que tiene derecho. Tiene que pagar solidaridad. Pasamos entonces al otro módulo. Que se llama retención en la fuente de embargos. Este otro módulo que está aquí. Es el módulo de embargos. Y la retención en la fuente. Hay que tener cuidado para el desarrollo del proceso. Y la retención en la fuente de embargos. Con uno, dos, tres, y cuatro. Bueno. Entonces, continuando con nuestro empleado. Aprendiz. Vemos que. Hasta acá. No cumple. Eso tampoco. No tiene persona cooperativa. Solamente tiene persona empresa. Por lo tanto, se le cancela dos millones cero noventa y tres cuatrocientos. Es una transferencia. Por transferencia. Y el número de la cédula es. Oncecientos cincuenta y dos. Seis cuarenta y cinco cuatrocientos dos. Y ya es. Termina ahí. Entonces ya termina ahí. Se hizo uno. Por favor, aquí tienen que verificar datos. Entonces ahí les dejo ese. Ya listo. Ustedes deben de traer la información que elaboraron en el contrato y a la vez tienen que estudiar este tema. Que está en los materiales de apoyo. Acá. Solidaridad pensional, retención en la fuente, embargo sobre salario mínimo, embargo sobre salario y prestaciones sociales y embargo sobre. El orden, ejecución del orden del embargo del salario. Aquí está todo lo de solidaridad pensional para que por favor lo lean. Sepan cuál es la base que le calcula de acuerdo al tipo de contrato. Y. Y. Gracias. Aquí explican todo el tema de fondo de solidaridad, los porcentajes, quién debe pagar el porcentaje adicional con destino al fondo de solidaridad, cómo se liquida, qué es, en qué consiste, bueno, todo el tema de fondo de solidaridad. Todo eso hay que estudiarlo inicialmente antes de liquidar esos procesos. Luego viene retención en la fuente. Ahí es donde trabajamos el módulo. El segundo módulo de retención se trabaja en el proceso. Habla de la retención en la fuente, a quién se les practica, la tarifa de retención por salarios, la base sujeta a retención, la depuración, bueno, todo el proceso que se necesita. Por favor, una lectura muy, muy, muy detallada de eso. Luego vienen los embargos. ¿Se puede embargar el salario mínimo? Claro que sí. Entonces aquí dice cómo se embarga el salario mínimo, cuál es el porcentaje, cuál es hasta qué valor tiene. Se le puede descontar por 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 embargos de alimentos más que todo. Lo que se puede embargar del salario mínimo. Entonces aquí dice claramente esa parte. Hay que leerla muy detalladamente. Luego viene el otro tema que es, embargo, sobre prestaciones sociales. También hay que leerlo muy detalladamente. Estudiarlo y aplicar la comprensión lectora, cómo cómo funciona, en qué consiste, todo eso. Monto de salario que se puede embargar, cómo se, cuál es la fórmula. Ese es el salario mínimo. Hasta qué valor se puede. Se puede hacer. Embargos quiere decir que el 50 por ciento es el mínimo vital de la persona. Ojo con ese tema. A quienes son los hijos, el cónyuge, los padres, los nietos y los hermanos. Suscríbete. Gracias. 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 Bueno, seguimos. Ahí están las fórmulas para liquidar el desembargo. Hay que leerlo muy bien. También explican cómo son los créditos y cómo se hacen el embargo. Pero es importante que si hagan un resumen de todo el tema que aparece acá, que es muy importante. Y por último, está la ejecución de la orden de embargo por partido de un juez, que cómo se ejecuta ese proceso. Mire que está actualizado. A la fecha del julio del veinte, veintidós, en un año, pues que todavía sigue el proceso, sigue los temas. Gracias. 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 Y están las indicaciones pertinentes de cada elemento y cómo se descuenta. Es importante pegar una leidita a esto. Esto es un ejemplo claro de cuánto era el salario en ese momento para que lo entiendan cómo funciona. Uno es el embargo ordinario, otro es el embargo especial. Gracias. Gracias. Bueno, listo. Estimados en autas, entonces ustedes ya inician su proceso de nómina a meterle el diente a ese proceso, como debe ser. De acuerdo al tipo de contrato, les digo que los procesos se liquidan muy diferentes. Pues no es lo mismo liquidar el salario integral al liquidar el contrato remoto o el contrato de crédito abajo o el contrato de prestaciones de servicios. Se les quedan cuatro contratos para que los los trabajen adecuadamente y entiendan bien el proceso como se debe hacer. Recuerden que tienen acompañamiento directo todos los días de seis de la mañana a once de la noche hasta que termine el curso. entonces aprovechen esta nómina que es muy interesante para que tengan claro el proceso que que se hace. Vamos a detener la presentación y hoy no hay incentivo como les dije porque la nómina hay que nada de lo de lo de lo normal ustedes ya deben ir conociendo ese tipo de elementos o de todos los que laboran en en las empresas. Vamos a pasar a hacer el cierre. Que la conferencia. Mañana la conferencia queda montada para que la puedan consultar inmediatamente y tengan conocimiento del proceso que se debe hacer y cómo se debe hacer. Bueno, entonces. vamos a abrir aquí. Vamos a abrir acá. Y vamos a abrir acá. Bueno, estimados en autas. Nuevamente con mi gorro. Jojojo. Bueno, muchas gracias. Espero que estas festividades les queden muy agradables en el proceso. Queden muy contentos en todo este curso que aprendieron muchas cosas y nos vemos el año entrante en otros cursos que yo esté orientando y que les esté dando formación, una formación de alta calidad, una formación de muy buenos conocimientos, una formación que tiene elementos fundamentales como habilidades digitales, habilidades socio afectivas y habilidades tecnológicas. Desaprovechen el conocimiento que esto ayuda mucho a que ustedes se puedan ubicar en sus trabajos si no están laburando y los que están trabajando mejorar sus condiciones laborales y desarrollar sus procesos de trabajo mucho mejor. Bueno, les habló Juan Fernando Castañeda Sepulveda, instructor del SENA de la Regional del Quindío en Armenia. Y nos vemos hasta la próxima y también un feliz año para todos 2024. Muchas gracias y hasta la próxima.